Desde el 2013 venía sintiendo unas pulsadas en el oído. Estaba en una zona muy difícil, ni hablar de hacer una intervención. El verano pasado, el doctor cuando me miró, apuntó que hay aquí una clínica que se llama Genesicares, y aquí me presenté, y nada, todo amabilidad y todo buen hacer. La experiencia de tratamiento fue buena, muy buena. El doctor Vegara me mandó que me hiciera una audiometría, me hicieron un tag. Recuerdo que el doctor Vegara me cogió la mano y todo para darme ánimo, la enfermera. Aquello para mí era una experiencia que no había tenido nunca en mi vida, y era novedosa. La mayoría de las personas, por desgracia, vienen muy asustadas. Con ese cariño, con esa dulzura que lo tratáis, pues le levantáis seguramente la mora. Y digo, no ve qué maravilla de personal que tenemos aquí, o sea, estupenda, magnífica. A la intervención de Cibernay, duró nada, unos 20 minutos, tranquilita, no tuvimos que interrumpir para nada. Vamos, que es que muy bien, muy bien. Esos latidos tremendos, que eran tremendos de verdad, porque es que ya me ponían atacada. Pues eso se me pasó. Y hasta el día de hoy, magníficamente, pruebas como esas, yo me haría todas las que fuertes. Yo a las personas se lo aconsejaría que no se lo pensara. Por lo menos conmigo, los resultados han sido magníficos. Yo ya vengo a casa como aquí, ya como si fuera algo mío también. Yo ya vengo a casa como aquí, ya como si fuera algo mío también.